Relevar, promover y difundir las danzas tradicionales de Chile. Integrante de la Mesa de Trabajo del Folclor de Viña del Mar, en este caminar se ha participado en un sinnúmero de presentaciones, encuentros, galas y festivales, tanto en Viña del Mar como en diferentes comunas y regiones de nuestro país. En esta oportunidad, el Grupo Folclórico Renacer presentará danzas tradicionales de la zona norte de nuestro país. La primera danza y característica de la zona norte es la Diablada. Es una danza religiosa, católica y de raíz prehistórica, donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos y cristianos. Es uno de los bailes más representativos del norte grande de Chile. Con ustedes, la Diablada. La Diabada. La Diabada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.